Hola, soy Luis Manuel Ruiz y vengo a presentaros mi última novela que se llama Hugo Lemur, los ladrones de sueños, está publicada por Aristas Martínez es una historia fantástica, de ciencia ficción, de intriga ambientada en un futuro hipotético en el cual existe una cosa llamada la policía de los sueños, la Unipol y resulta que es una policía dedicada a tratar de salvar o resolver los problemas de todas las personas que en el momento de dormir pues se ven en una pesadilla o encuentran algún problema hay un personaje, Hugo Lemur, que va a correr una serie de aventuras por el mundo del sueño y nada, quería recomendaros para los días que estamos viviendo que creo que a lo mejor puede ser una forma interesante de distraerse eso es todo, que lo disfrutéis